Hola a todo el mundo, muy buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo testimonio aquí, como estamos acostumbrados cada martes. También ya sabéis que en el canal hay vídeos de toda índole. Intentamos divertiros mucho en psicoppsiquia, aparte de que aprendáis sobre la personalidad humana y sobre las personalidades tóxicas. En los testimonios hay gente que ha estado en sesiones conmigo, de duda tú, y hay gente que lo envía y que no ha estado en sesiones conmigo. Y también entrevistamos a algún narcisista, algún psicópata que podéis ver en el canal. Y todo es con la intención de que aprendáis, que podáis observar, que os pueda servir en caso de que no sirva, no aprendáis, dudéis. Pues hombre, yo os pediría que los juicios os los dejéis un poco en casa, sobre todo los juicios que son despectivos o son peyorativos o son poco educados. En psicoppsiquia se entiende que la gente que publica un testimonio es con la intención de ayudar. Y bajo esa premisa publicamos todos los testimonios. Si vosotros entendéis que un testimonio no es así o que no os ayuda, no hace falta que hagáis un juicio dañino o que critiquéis a la persona porque a lo mejor no solo os estáis equivocando, sino que podáis hacer mucho daño a dicha persona. Dicho esto, los testimonios que se publican sobre narcisistas y demás son para que aprendáis mucho y veáis cómo funciona ese tipo de personalidad hablando por sí misma. Que aquí en Psicoppsiquia ya no sé si tenéis cuatro, cinco o seis entrevistas sobre narcisistas, que os recomiendo que echéis un vistazo. Con todo esto, nos ponemos con el testimonio de esta valiente psicopkiller que ha querido hoy colaborar y ayudarnos contándonos su historia. Hola a todos. Primero de todo quiero agradecer a Ronnie su gran ayuda que nos hace a todos. Y también pues bueno, daros mi apoyo y mis ánimos a todos los que estáis pasando por un mal momento por culpa de un narcisista o una narcisista. Y os quería comentar que, bueno, os quiero contar mi experiencia, más que nada por si alguien ve banderas rojas que yo me comía puñados, pues que lo pueda ver, que lo pueda identificar y que no cometa mis fallos. Que luego es muy difícil reconducir la situación. Yo en esa historia tengo un par de fases. La primera que es cuando salía con él, que duró unos meses solo. Y la siguiente fase que fue el acoso que me hizo después de salir con él. Estuvo meses acosándome y entre comillas martirizándome, que fue lo peor de todo. Bueno, yo tenía treinta y pico años. Dos niños, me acababa de separar. Bueno, ya dos años separada, mejor dicho. Y llevo una idea más o menos tranquila. Me metí en una de las aplicaciones que hay para conocer gente. Donde yo explicaba que quería una relación estable. Yo soy una persona bastante sensible. Entonces a mí no me nace las relaciones, digamos, lo de físico. Yo necesito sentir algo por esa persona. Y es lo que yo realmente quería, algo así. Entonces estuvimos hablando en esta aplicación. Al día siguiente me da su número de móvil. Empezamos a whatsappear. Me llama por teléfono. Empezó a contarle un poco su vida. Hasta ahí todo bien. Y llevamos hablando un par de días por whatsapp. Y bueno, como que le dijimos sobre la zona por la que vivía. De nuestra ciudad. Vivía relativamente cerca mío. Y bueno, entonces como que... Un día dice que se planta en mi zona. Que venga a esperarme en una cafetería. Me dice dónde está sentado. Y ese día tenía médico con mis hijos. Era pues un poquito después de la pandemia. Pues estábamos con el tema de vacunas, tal. En fin. Médicos y historias. Entonces, dije que ese día no me venía bien. Porque tenía médico con mis hijos. Entonces me dijo que... Como que no. Que él me esperaba. Y que cuando yo bajase, que bajaba. Porque bajaba. Y dije, es que no me viene bien. Tuve que buscarme un poco la vida, entre comillas. Para pedir ayuda con mis hijos. Y fui a verle que estaba a cinco minutos de mi casa. Me estuvo contando su vida. Que no había tenido padre. Que había sido educado por, digamos, parte materna. Su familia. Abuela. Madre. Tía. Que vivía ahora con su madre y tal. Y con otra gente de la familia. Pues porque le habían atropellado. Que estaba de baja. Y yo, bien. De acuerdo. Que no tenía padre. Que se había educado así. Que siempre habías trabajado mucho para conseguir las cosas. Me estoy hablando de su exmujer. Que se fueron a otro país a vivir. Porque ella era de allí. Que le había hecho la vida imposible desde el principio. Que antes pesaba más. Y que se había hecho dieta. Y que tenía mucho complejo por eso. De una exnovia que estaba loca. Que la acosaba. Y yo dije. Joder. Pobre chaval. Lo que pasa. Las fotos, digamos, de esta aplicación. Las que estaban bastante bien hechas. Las fotos. Y estaba mejor, digamos, en las fotos que en persona. Pero una serie. Me parecía una persona atractiva. Físicamente. Y que hablaba bien. Y que, bueno. Pues tenía. Era apariencia. Tenía seriedad. Y era una persona formal. Digo apariencia. Porque él es aparental. Hasta ahí el tema fue bien. Al día siguiente. Bueno. Me acompañó a casa. Estuvimos hablando un rato. Me cayó muy bien. Al día siguiente. Quedamos para comer. Y las primeras dos semanas. El tema bien. Hay varias banderas rojas. Que yo ya me comí. Por ejemplo. Si una persona te dice. Tengo temas médicos. No puedo quedar. Tú no te empeñas en quedar. Respeta su opinión. Y quedas otro día. Él no respetó mi opinión. Por ejemplo. Yo iba a quedarse de inglés. Iba al gimnasio. Trabajaba. Y entonces. Se acoplaba. En mi inglés. En mis clases de inglés. Se acoplaba. En la puerta del gimnasio. Viéndome lo que hacía. En la puerta del trabajo. Me acompañaba clientes. Yo en ese momento pensaba. Que todo esto él lo hacía. Porque yo le importaba. Y porque se preocupaba. A la semana. Dos semanas de salir. Fui a comer con unas amigas. Él se me acopló. En la mesa de al lado. Fui a cenar. En un centro comercial. Con un matrimonio. Que eran amigos míos. De siempre. De hacía años. De más de 10 años. Estuvo dando vueltas. Y escribiéndome WhatsApp. Sin parar toda la noche. Y como no podía esperarse más. Porque ella se hacía la noche. Y se cansaba. Se fue de su casa. Estuvo escribiéndome WhatsApp. Sin parar. Cuando llegué a mi casa. Tuve que mandarme una foto. En plan. De estoy en mi casa. Y él todo esto lo decía. Pues porque se preocupaba por mí. Porque tenía miedo. Que me pasase algo. Y yo me lo creía. Y yo pensando. Qué bien. Que cuando tú eres una persona. Que es atractiva. Y que es buena persona. Todo el pack junto. Qué guay. Y yo estaba como. Que no me lo creía. Es mentira. Todo esto. Si os pasa. Pinta mal. Una o alguno. Esto es control. Tú no le importas a esa persona. Si esa persona. Quiere estar contigo. Está contigo sentado en la mesa. Que invitado estaba todo. Y. Qué preocupación va a haber. Que tú vayas. A un gimnasio. A las 12 del mediodía. O que vayas a tu clase de inglés. O que vayas a trabajar. Para que él te esté acompañando. Con la excusa de que no trabaja. Eso es acoso. Eso es acoso. Y eso es control. Eso no es amor. Ni es preocupación. Pero bueno. Yo no lo veía así. En ese momento. Empezaba a criticar a mi ex. Empezaba a criticar a mis compañeros de inglés. Empezaba de forma muy sutil al principio. Y te va minando ahí la cabeza. A mis amigas. De. No te llaman. No te hacen caso. Tal. Me presentó a uno de sus amigos. Al cuarto o quinto día. Yo estaba como. Ostres. Qué bien. Me ha presentado a sus antiguos compañeros de trabajo. Me ha presentado a este amigo. Qué maravilla. El amigo es uno de sus monitos voladores. Que está acostumbrado a conocer gente. Pero yo en ese momento lo veía como algo fantástico. No para hacerse fotos conmigo. Las pone en sus estados de teléfono. Yo estaba como alucinando de. Ostres. Qué bien. Corriendo nos cogimos un anillo. Nos lo regalamos uno al otro. Se hizo un tatuaje con mi nombre. Yo estaba que alucinaba. Sinceramente. Yo estaba como. Ostres. Flipando. No me lo podía creer la suerte que había tenido. Suerte sí. Pasó el primer mes. Y a mí se me ocurrió poner una foto en Instagram. Una foto normal. De él y yo tomando un café. Y etiquetarla. Y le salió a él. Bueno. No le hice con ninguna maldad. Porque es una foto normal. Puedo pensar que no le guste poner fotos privadas. Pero es una foto normal. Y a mí me hizo ilusión. Y bueno. Sé que. Por ejemplo. Tengo amigas que sé que no les gustan las fotos en redes sociales. Y ojo. Puedo etiquetar una de un día de algo especial. Y no pasa nada. Otra cosa. Es que sé sin parar de etiquetarla. Pero una cosa puntual. No suele haber ningún problema. Va algo especial. Y bueno. Entonces ese día sí que se montó una bastante gorda. Y discutimos bastante. Porque yo no entendía su relación. Y el chico. Pues quítala. Ya está. No sé. Tampoco. Es que no sé cuánta gente la ha visto. Están preguntando. Y decían. ¿Y qué? Yo no lo entiendo. En ese momento no he llegado a entender. Luego sí que lo entendí. Porque había más gente por medio. No solo yo. Bueno. Estaba de baja. Por un accidente laboral. El primer mes que lo conocí. Y el segundo mes. Lo tiraron del trabajo. Su casa no podíamos ir. Nunca. Porque el primer mes. No mantuvimos relaciones. Y el segundo mes. Porque quería conocerle algo más. Y a partir del segundo mes. Sí. Pero en mi zona cerrona. A finales del primer mes. Como que tengo una sorpresa para ti. La sorpresa era un hotel. Que había pagado tres horas. Para ir a ese hotel. Y fue un poco. Sin avisarme. Un poco en cerrona. Yo todas estas cosas las veo. Como algo súper guay. Que bien. Que guay. Bueno. Las primeras veces que tuvimos intimidad. Era muy. Estaba bastante bien. Y al resto de veces ya no. Siempre llegaba. Que tenía problemas de salud. Que no se esforzaba mucho. La verdad. A veces se esforzó. Y luego ya tenía que esforzarme yo. Siempre llegaba. Que le dolían. Que se habían atropellado. Que le dolía ese lado. Que tenía una hernia. Que tenía no sé qué. Siempre tenía cosas. Entonces como que. Bueno. Pues que si tengo una hernia. No puedo más. Es que mira la mano. Como metí en el lastifatal. Por el atropello. Es que bueno. Total. Quedábamos. Un día o dos a la semana. En el hotel. Que tenía que pagar yo. Pues para a veces depilarle. Digamos. Para hacer un encuentro. Cortito. Y luego depilarle. O estar a su. Lo que le apetecía a él. Yo qué sé. Pues depilarle. O tomar algo. En fin. X. Bueno. Yo pensaba que pobrecito. Tiene temas de salud. Pues. Oye. Las cosas son como son. Al final. Es una buena persona. No pasa nada. Bueno. Si es buena persona. Sí. En fin. Los encuentros. Tampoco los elegía yo. Los días de hotel. También los elegía él. Elegía el hotel. ¿Te parece bien esto? Ojito con decir que no. Tenías que decir siempre que sí. O se liaba también. Entonces bueno. Ya tenemos una persona. Que te espera en la salida. De ingresos. Te espera en el gimnasio. Te espera cuando estás con tus amigas. Te espera en el trabajo. Elige los días que tienes encuentro. Tengas trabajo o no. Lo que sea. Le da igual. Y bueno. Todo esto tú. Te lo tomas como algo bonito. Se queda así en trabajo. Lo despiden. Porque como estaba de baja ya más de un mes. Pues como que no le podía mantener. Total. Que lo despiden. Eso es lo que me contó él. Y también venía su cumpleaños. Bueno. Yo pues. Dije. ¿Qué te regalo? Bueno. Él me pidió un anillo. Un reloj. De estos de Samsung. Smartwatch. Que me costó una pasta. Pasta que no tenía. Me tocó coger de ahorros. A él le da igual. Donde sacaba el dinero. Y porque claro. Estaba malo de salud. Se ahogaba. Tenía pues muchos. Muchos achaques. Por el accidente. Pues claro. Eso le venía muy bien. Para controlar sus pulsaciones. Tal. No sé qué. Bueno. A partir del segundo mes de salir. Lo de pagar. Yo ya se convirtió en algo normal. Yo pagaba sus tatuajes. Yo pagué este regalo de cumpleaños. Yo pagaba todas las comidas. Todos los días comíamos juntos. Porque sí. Porque lo decía él. Pagaba las cenas que quedábamos. Si íbamos al cine. Que él elegía el cine. En inglés. La hora. No se podían comer palomitas tampoco. No sé. Coacuela podía beber. Pero no podía comer palomitas. No podía meter chucherías. Tenía que hacer la película en inglés. Que la bilingüe. Y él tenía que verlas en inglés. O no las podía ver. En fin. Yo tenía que pagarlo. Aguantarme. Y pagarlo. Pero bueno. Yo ahí iba. Y la tónica verdadera. Pues yo pagar todo. Yo si por ejemplo quedaba con mis hijos al cine. O con mis hijos. Yo tenía que mandar foto de donde estaba. Y de lo que estaba haciendo. Si por ejemplo. Pues iba al parque. Tiene que mandar foto de donde estaba. Si me llamaba por teléfono. Y no lo cogía en ese momento. Pues porque no me enteraba mal. Lo que es donde estaba. Y qué pasa. Que no lo coges. Yo vivía ya en el segundo mes. Con una ansiedad enorme. De Dios. Que pasa el teléfono. Como me llaman. Y no lo esté. Me va a caer una. De no me voy a apuntar la falla. Porque se me va a acoplar. Y me va a montar un pollo. No me voy a ir. Me borro del gimnasio. Porque para que se pase por la puerta. En medio de taquicardia. Cada vez que lo veo. No voy. No voy a ir inglés. Porque bueno. Para qué. Él me va a ayudar. Porque como es bilingüe. Pues ya me ayuda él. Y bueno. Así más o menos iba funcionando todo. El trabajo sí. Porque tenía que pagar cosas. Pero con cuidado. A ver con quién hablabas. Empezaba a meterse en el colegio. Y mis hijos en el patio. Empezaba así. Hablaba con cualquier padre. Él le jugaba con mis hijos. Jugaba un balón. Con lo que se le estampaba el balón al padre. Con lo que yo estuviese hablando. Se ponía a hacer caras. Ponía a mirar. Raro. Siempre que mis hijos querían ir a un parque de bolas. Pues con algún nene del colegio. No podíamos ir. Eso estaba mal. Luego se marchaba. Yo decía. Oye. Me traté a tu hija. No podía yo conocer a su hija. Porque él a mis hijos sí. Se acopló. Se metió. Se venía. Por ejemplo. Se hacía gimnasia. Pues pasaba a correr bajo mi casa. Me decía. Como se va a ser el balcón para verme. O me tocaba el tiembre para pedirme agua. O una tirita. O que pasase algo. Entonces subía él. O bajaba yo. En función del día. Yo llegaba a mi casa con mis hijos. Entonces él se plantaba. Debes a tomar algo. Porque mi hija se acaba de ir. Y yo ya estoy triste. Porque no la tengo. Y tenía que bajarme. Porque si no se me liaba. O subía él. Y así fue el segundo mes. Un poco la dinámica. El primer mes estaba bien. Porque veíamos museos. Bueno. Decía que era súper dotado. Que él sabía mucho de todo. El segundo mes. Ya era súper dotado. Pero ya te corregía cuando hablabas. Ya no es tan divertido. Que estén todo el día corrigiéndote. Él decía que era una pena ser tan listo. Porque entendía todo. Y sospechaba a todo el mundo. Y enteraba todas las mentiras. Que era una pena ser tan guapo. Porque todo el mundo le estaba mirando por la calle. Chicas y chicos. Todo el mundo le miraba. Y claro. Él estaba. Como muy cohibido. Que pena ser tan guapo. Que todo el mundo me mire. Él se metió en mis redes sociales. Para protegerme. Y así más o menos transcurrió el segundo mes. Empezamos a discutir. Porque de su expareja. Su ex mujer. La novia que tuvo después. Al principio era una novia. Que la acosaba. Entonces la dejó. Luego era una chica que le había puesto los cuernos. Luego era un rollo que tuvo. Que también él. Le puso los cuernos con otra. Al final ya eran tres versiones diferentes de la misma historia. Pero da igual que tú le expliques. Las cosas él siempre es capaz de tergiversar todo. Para tener la razón. Al final que discutir con una persona así. Con un narcisista es estúpido. Porque él siempre vive en su mundo. Vive con... Da igual lo que tú digas. Da igual que tú pongas un papel con una foto. Donde él está liándose con una. Él te lo va a cambiar. Él te va a tergiversar toda la historia. Para que al final tú nunca tengas razón. Y él sí tenga la razón. Y tú te sientas tonta. O tonto en otros casos. Entonces bueno. Yo siempre discutía. Porque yo al final soy una persona de carácter. Soy muy sensible. Pero excesivamente sensible. Pero tengo carácter. Entonces bueno. Discutíamos mucho. Porque él me cambiaba las historias. Y entonces yo decía. ¿Qué pasa? ¿Esto no es así? ¿Ahora es asado? ¿Qué pasa? Estás chiquiando a tu novia. Luego era un rollo. A mí me da igual. He tenido una vida como todos. Pero las historias son las que son. No pasa nada. Pero cuéntame la misma historia. No me cuentes cinco diferentes. Porque al final me estás mintiendo. Entonces eran cosas que a mí me chocaban. Porque mi historia es la que es. Puede gustar o no. Pero mi historia es la que es. No te la cambio. Y bueno. Él simplemente es que versaba las cosas. También estaba en el paro entonces. Y él pues con temas de salud. Movía a veces la mano. Él la movía muchísimo. Como que tenía tembleques. Y tenía taquicardias. Y le dolían las cabezas. Y bueno. Y se ponía a llorar. Porque necesitaba un dinero. Para una cámara hiperbárica. Para un tratamiento. De unas células. Que tal. Y te lloraba. Que su hija estaba mala. Que su madre iba a operarla. Y al final. Él le dejaba dinero. Una vez 500 euros. Otra vez 100. Todo esto aparte. Pues de las zapatillas de deporte. Que le compré. Para que pudiese correr. Un kit para la bici. Que le compré. Para que pudiese montar en bici. Bici que él compró una bici. La usa tres veces. Y la vende. Y luego se compra otra. Pongo que hace lo mismo. Que como con las mujeres. Es. Bueno. Su forma de actuar. Se cansa. Lo deja. Y coge otro. Le pagué una de las bicis también. Ropa. Tiene un anillo de mi abuela de oro. Que me lo quitó. Dije. Déjamelo. Que me va a dar suerte. Colgantes. A lo mejor. Déjame este para mi hija. Nos hicimos los mismos tatuajes. Porque él quiso que nos tatuásemos igual. También lo pagué yo. ¿Qué más? Luego ropa mía. Yo llevaba algo de una chaqueta. Déjamela. Que me la voy a quedar. Yo que me quedé mejor. Se la quedaba. Una sudadera de mi ex marido. Que estaba por casa. Una vez se la bajé. Algo. La cogió. Él no lo sé. Bueno. Tenía un montón de objetos míos personales. Más todo lo que yo le había comprado. Más el dinero. Que yo le había prestado. Y diréis. En dos meses. Pero es que. El cerebro. Ahora lo pienso. Y digo. ¿Cómo hice eso? Además. Una cosa que te haga falta. Dinero para comer. Yo tengo cosas para hacerte un tatuaje. O por un kit de la vicio. O sea. Son cosas que dices. Pero bueno. Que esto no es necesario. Pero en ese momento. Te come la cabeza de tal manera. Te llora de tal manera. Se hace tanto la víctima. Te llora. Mueve la mano. Te pone cara. La verdad es que actor. Un 10. Que en ese momento te lo crees. El tercer mes. Yo ya estaba un poquito mosca. Mis amigas dejaron de hablarme. De repente nadie me hablaba de mi entorno de amigas. Cuando iba a clase de inglés. La gente me miraba mal. Yo no entendía por qué. Empezaba a sentirme como muy sola. Y al final solo tenía esta persona. Entonces también. Aunque sabía que no era lo más correcto. Había pillado varias mentiras ya. Aparte de las historias que él cambia. Me sentía muy sola. Entonces no me atrevía a dar el paso de dejarle. Porque me sentía sola. Me hablaba mal. Empezaba a decirme que era hacker informático. Aparte. Él sabía de todo. Es súper dotado. Tengo 130 o más de cohesión intelectual. Soy súper listo. Yo sé de todo. Mi exnovia. La que te cambió la historia 20 veces. Era hacker. Y me ha enseñado muchas cosas. Yo me meto en los teléfonos. Veo lo que la gente pone. Tu marido te quiere hacer una trampa con los niños. Te los quiere quitar. Tus amigas están hablando mal de ti. Me estaban a meterse en una serie de situaciones que yo alucinaba. Todo esto. Un amigo mío. Quiso conocerle. Se lo presenté. Con la casualidad. Que casualidad es que a veces pasa. Que su exmujer había sido pareja a este chico. Que yo no sabía nada de eso. Porque lo había omitido. Entonces me agité el shock cuando nos encontraban para tomar algo. Montó el pollo. Digamos. Mi pareja montó el pollo. Que ese amigo que era. Que de qué iba. Que quién era él. Y bueno. No se tomó café. Ni se tomó nada. Porque fue un drama tremendo aquello. Estuvo sin hablarme dos días. Yo llorando por las esquinas. Mi amigo me dijo que su exmujer le había dicho. Que ese chico le acosó. Que salió en un par de meses. Y que luego la estaba acosando. Que a día de hoy. Que había pasado un año de que yo. Aún la estaba acosando. A veces por teléfono. Que a veces la llamaba para encordiarle. Y para molestarle. Y a todo esto. Pues no me lo creí. Pero sí que me dejó un poco en alerta. Hablé con él. Empezó a decirme que él se había metido en el teléfono de estos dos. Que me estaban engañando. Que todo eso era mentira. Entonces yo ya estaba un poco moscando. Yo ya me inventé un par de situaciones. Dije. Oye. Esta persona ha puesto tal en su whatsapp. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Por qué me lo ha dicho? No sé si es verdad o es mentira. Entonces él me dijo. No, eso es cierto. Y era algo que yo me acababa de inventar. Entonces a partir de ahí dije. Ostras, me está mintiendo en la cara. Es como si yo digo. Pepito de los palotes ha puesto en su whatsapp. Que tiene cinco novias. Es verdad o es mentira. Y tú dices. Uy, sí, es cierto. Lo acabo de ver. Y eso es mentira. Hazle de una supuesta amiga llamada Virginia. Que no existe. Y él me dijo que sí que existe. Y dije. Es que esta data conoce. Te está criticando. Me he metido en su teléfono. Y he visto cosas de ella súper malas y súper tóxicas. O sea, chica, no existe. Entonces fueron un par de pruebas que puse por ver. Sí, de verdad. Porque yo ya estaba loca. Yo ya no entendía nada. Estábamos ya finalizados el tercer mes. Yo ya he llegado a un punto en que en mi cabeza yo no sabía lo que era verdad. Bueno, sí lo sabía. Pero no quería, digamos. Porque me había inventado una historia tan bonita en mi cabeza. Con él. Todo ficticio. Una tela de araña también tejida alrededor mío. De lo que yo quería ver. Que yo no quería aceptar la realidad. Que todo era mentira. No quería aceptarlo. Nos hicimos nuevos tatuajes iguales. Más otros aparte. Aquellos suyos, los míos y los del vecino también. Bueno. La hija se iba de vacaciones. Que al final no se iba. Que bueno. Historia es también con su hija. Que también tuve yo que pagar el dinero. Pero yo tenía que al final adaptar mi horario y el de mis hijos a él y sus necesidades. Yo cogía una canguro para un día. De repente esa idea no quería quedar. Me comía la canguro y la pagaba. Yo como digo tengo carácter. Al final yo protestaba. Cogía entradas para un teatro que él quería ir. De repente me decía al mismo día que no íbamos al teatro. Y si yo iba sola con una amiga o sola me montaba el pollo. Que cómo hacía yo eso. Y así todo. Ya no podía salir de mi casa. Yo ya no estaba apuntada a gimnasio. Yo ya no quedaba con una amiga. Yo ya mi vida al final ya estaba en mi casa con mis hijos. Y poco más. Y eso también le empezó a parecer mal. Porque si yo me iba a un cine tenía que pedir permiso para ir al cine con mis hijos. O ir al parque con mis hijos. O hacer algo con mis hijos. No me podía apuntar a nada. Yo ya en julio estaba que no aguantaba más. Tenía una ansiedad a tope. Y empezamos en marzo. Terminó esto en julio. Y yo estaba histérica. No podía más. Y dije, mira, yo no puedo más. Empecé a ir a una psicóloga. Me dijo que eso era control. Que eso era acoso. Que eso no era amor. Que eso no era una persona adecuada para mí. Que por favor, que saliese de allí. Por medio de esta persona conocí el canal de Ronnie. Empecé a mirar y a leer cosas. A escuchar testimonios. Y empecé a darme cuenta de la realidad. De lo que había. De que eso no era nada sano. Entonces yo estaba más. Decir, mira, esto no te... Él me dijo que cogieramos un piso. Que se quería casar conmigo. Y tener hijos. Y que cogiese un piso. Que nos íbamos a vivir ya después del verano juntos. Eso a finales de julio. Y yo, genial. Miré pisos. Miré varios. Me enseñé las fotos. Él me acompañó a uno. Me dijo, vete y fírmalo. Y luego ya arreglamos entre los dos. Él estaba separando de su exmujer. Yo la tuve acompañada también a la firma de su exmujer. En fin, era vivir para él. Él quería ir al cine. Cine en inglés. El que él quería. La sesión que él quería. Sin palomitas, sin chucherías, sin nada. A lo que él quería. Él le apetecía el teatro. Se le dio. Había teatro. Si no le apetecía, no le apetecía. Si él quiere salir de casa, ¿qué se salía? Y si no quiere salir de casa, pues todos en casa metidos. Una de mis amigas le encontró una aplicación para ligar. Con perfil verificado. Él me dijo que eso se lo habían falsificado. Que toda mentira. Porque él era tan guapo que todo el mundo le tenía envidia a él y a mí. Entonces yo, por supuesto, el tema del piso. Ya había... Me había gastado mucho dinero con él. Con temas... Bueno, supuestos temas médicos. Una amiga de un hospital me dijo que me estaba engañando. Que no habían operado a su madre. A la cual no conocía. Ni a su hija ni a nadie. Conocía todo mi entorno. Yo no conocía a nadie más que a un amigo. Entonces, bueno. La vida era así. Era yo quiero ir a un concierto. Te plantas en el concierto con él. Y de repente aparecen cuatro amistades de él. Y te las comes, quieras o no. Pero yo no podía invitar a una amiga. Ni llamar a una amiga. Que otro día quiere ir a la piscina. Nos vamos a la piscina. La que él quería. Pillé también una habitación de hotel. Con jacuzzi. Lo que él quería. Pagándolo todo yo. Y también, bueno. Hubo también lío. El tema de las relaciones íntimas. Yo digo que al principio empezamos en el primer mes. Luego ya el tema bajó bastante. Pero no se podía hablar. Pues si se hablaba de esto. Era tabú. Era culpa mía. Yo era la mala. Y bueno. Siempre era yo la culpable de todo. Y el tema estaba así. Hacer lo que él quería 24 horas. Pagarlo todo. Relaciones íntimas un poco. Bueno. Ahí hay justitas. Y yo ya me cansé. Y le dije el tema como estaba. Que me mentía. Que tal. Entonces me dejó. Y dije mira. Pues perfecto. Ya está. Ya descanso. Se me pasará pasar el duelo. Y ya está. Empezó agosto. Y empecé pues a hablar con mis amigas. Entonces me di cuenta que él les había mandado mensajes. Porque él sabía mis clave de teléfono. Con mi móvil. Cuando yo yo iba al baño. O se lo dejaba para algo. Pues le mandaba mensajes. Y borraba estos mensajes. Y empecé a ver mensajes a amigas mías. Donde yo las estaba insultando. Y pues ellas ya dejaban de hablarme. Y eso es mentira. Y esos mensajes yo nunca los había enviado. Pues claro. Él sí. Y luego había borrado las pistas. Entonces yo empecé a alucinar. Mis amigas. Hay unas que me creyeron. Y otras que no. Hay unas que no me creyeron. Porque la historia es tan rocambolesca. Que es complicado. Si no estás metido en ella de creerlas. Yo estaba alucinando. Hasta le habían llegado mensajes a mi ex marido. Diciendole justo lo que él me decía. Que él decía de mí. Pues estaba escrito hacia él. Entonces lo que pasa es que bueno. Mis maridos no lo creyó. Pensó que había sido una broma. O que me habían quitado el teléfono. No lo creyó. Vi las pruebas. Aluciné. Cuando vi todo eso. Aluciné. Y bueno. Pues empecé a sacar. Digamos. Bueno. Mis conclusiones. En agosto empezó a escribirme. Él me había dejado. Y se pasó todo de agosto escribiéndome. Que era una mala persona. Que estaba con otras personas. Que le había puesto los cuernos. Que le había engañado. A mí que llegaba un mensaje de él. A mí me destrozaba psicológicamente. Porque a mí me entraba depresión. Bloqueé todos los teléfonos. Pero siempre cogía un teléfono o un número nuevo. Ese me llevaba mínimo tres teléfonos. El que yo le dejé. Uno de él. Y otro más. Que ya sabe quién se lo dejó. Siempre llevaba tres números colgando. Porque según él era. Porque uno para su hija. Uno por su madre. Bueno. Él te ponía 20.000 excusas. Que obviamente no eran verdad. Todo agosto estuve criticándome. Todo agosto estuvo acosándome. Me empezaron a llegar mensajes. Porque él se metió en mis redes sociales. De Telegram. De Instagram. De Facebook. Me tiró a mí de mis propias redes sociales. Me tocó denunciarle. Leí yo cosas que yo había comentado. Pues con lo que estoy diciendo aquí. Dijo. Se puso. He hecho una furia. Al final de agosto. Me busco por mi barrio. Me montó un pollo increíble. Yo estaba de ansiedad. Que se me caía hasta el pelo. Las uñas se me caían a trocitos. El pelo se me caía. Hasta que bueno. Terminó agosto. Dije. Mira ya. Esto. Esto. Hay que remontar. Yo no puedo hundirme. Pues una persona así. Más así. Es fachada. No es feo. Pero es una persona. Que es controladora. Que no está bien. Y que bueno. Yo no sé lo que harán los demás. Y me importa. Pero a mí me ha hecho esto. Y no puede ser. Y todo agosto. Insultándome. Diciéndome que una mala persona. Que me odiaba. Que estaba por ahí de fiesta. Y luego de estar con él. Bueno. Bla, bla, bla. Muchas historias. En septiembre. Se me planta en la puerta del colegio de mis hijos. Que quiere hablar conmigo. Que quiere volver conmigo otra vez. Pero. Yo ya pues había hecho amistades nuevas. Había apuntado a otro gimnasio. Bueno. Estaba en crossfit. Había hecho amistades nuevas. Estaba haciendo yoga. Tenía un nuevo círculo. Entonces me dijo. Como que yo tenía que deshacerme. Yo no podía apuntarme a la falla. Yo tenía que borrarme de todo. Del yoga. Del crossfit. De todo. Y yo no podía tener el círculo nuevo de amigos. Ni de amigas. Porque no estaba bien. Yo me quedé un poco así en shock. Cuando apareció. Que él me quería mucho. Empezamos a comer. Que tenía un nuevo trabajo. Que él iba todo genial. El trabajo era mentira. Porque el edificio. Donde supuestamente está. Esta empresa situada. No está esa empresa situada. Porque una amiga trabaja allí. Y me dijo que eso era mentira. Que esa empresa ahí no estaba. Que me estaba mintiendo otra vez. Luego me llegaba mensajes de. Mi amigo ha flipado. Me ha hecho un tercer grado contigo. Lo guapa que eres. Y no tenía nada que ver conmigo. Es decir. Mientras a mí me estaba diciendo. Que quería volver conmigo. Estaba quedando con otra gente. Por lo tanto. Ni le importaba yo. Ni le importaba la nueva persona. Entonces muchas veces cuando aquí dices. Ay. El descarte. La nueva persona. La nueva persona le importa lo mismo que tú. Que significa nada. Lo que quieres tener ahí. Alguien a quien absorber energía. A quien absorber dinero. Y con quien entretenerse. Y cuanta más gente tenga. Que le esté dando vueltas alrededor. Mejor. Más contento está. Y no le importas nada. Yo en ese momento lo vi clarísimo. Cuando a mí me estaba diciendo. Que me echaba de menos. Que yo le hacía falta para vivir. Que no me podía haber olvidado. Y estaba quedando con otra chica. Que fue tan. El que es súper dotado supuestamente. Me mandó hasta un mensaje por error. Que no era para mí. Que era para la otra chica. Y que era para un amigo. O sea. El listo. Entonces. Obviamente me estaba mintiendo. Yo pues bueno. Pensé. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Lo que yo. Y lo que me escriba. No voy a contestar. Nada. Porque antes siempre cometí el error. De contestar. Aunque fuese para defenderme. Aunque fuese para decir. Pero si me lo has hecho tú. Si tú no me has devuelto mis cosas. Si no me has devuelto mi dinero. Pero si el que se está riendo de mí eres tú. Y se me contestaba. En octubre decidí pasar de él. Y re hice mi vida. Conocí a un chico. Empezamos a quedar. Como amigos. A ver si surgía algo. O no. A rehacer mi vida. Eso ya fue. Pues sobre octubre. Más o menos. Y en diciembre. Bueno. Estaba. Que no se sabía nada de él. Mis cosas no me las he devuelto. Por supuesto. Ni el dinero. Bueno. El dinero ya ni te cuento. En fin. Entonces él. Repareció. Otra vez que lo mismo. Que quiere ser amigo. Solo dije. Mira. Yo no puedo ser tu amiga. Y yo tuve. Cada vez es con un número diferente. No es que yo. Lo desbloque. Es que cada vez es con un número diferente de móvil. Entonces yo. Pues nada. Le dije que yo no podía ser su amiga. Que él me había mentido. Que él me había dicho. Que quería hacer la vida conmigo. Que quería. Que tuviésemos una casa. Que quería tener hijos. Que quería casarse. Que nos hicimos unos tatuajes en plan. Iguales. Que se unían. Y hacían una figura junta. Después de eso. Me dejó. Al día siguiente. Entonces como que yo. Una persona así. No podía confiar en una persona así. Que quería salir conmigo. Que estaba conociendo a otras personas. Entonces como que yo. Con alguien así. Lo sentía. Pero no. No quería saber nada. Y bueno. Empezó a mentirme. Y dije. Mira. Que yo ya he conocido a otra persona. Que llevo un tiempo conociéndole. Como amigos. Y que no. Que no. Que lo tuyo. Tú eres fachada. Eres una cara bonita. Y ya está. No eres nada más. Y cuando te rascas. Y ves el interior. Ya no eres ni cara bonita. Porque ya das miedo. Entonces no quiero saber nada de ti. Lo siento. Entonces se enfadó. Empezó a decir que yo la había engañado. Que yo era una mala persona. Bueno. Esto fue en noviembre. De diciembre. Ahora en enero. Me siguen llegando mensajes. Me ha llegado un mensaje. Aún. Diciéndome lo mala que soy. Cada vez de un número nuevo. Que si quieres que está conociendo a otra persona. Que esa persona es la mejor del mundo. Y que yo soy malísima. Y que yo le he mentido. Y bueno. En fin. Siempre la culpa para mí. Yo no me molesto ni en contestar. Ni en terminar de los mensajes. Empiezo a leer de qué va el tema. Dije. Hombre. Otra vez este. Sigue respirando. Borro el mensaje. Y bloqueo el número. Y seguir mi vida. Y bueno. Siempre tengo un poco como el miedo. De que si aparece. Por algún lado. Lo que siento. Si me enrollo demasiado. Lo que quiero que. Bueno. Ciertas cosas que queden claras. Con esta experiencia. Es que te van a decir. Lo que tú quieres escuchar. Para que te enganches a ellos. Y para que pagues. O con dinero. O con emociones. O con que les hagas caso. Con lo que sea. Con lo que ellos te puedan absorber. Y te lo van a hacer a ti. Y a X personas más. Amigos suyos. Que los considera como hermanos. A mí me los ha criticado. O sea. A mí me los ha puesto de lo peor. Ha criticado a sus parejas. A sus parejas. Ha criticado todo. Eso es otro clásico. Entonces. Son gente que siempre va a querer mentir. Para darse las conaderas de grandeza. Y yo aún así. O sea. El último mensaje insultándome. Fue. Al principio. Bueno. Fue ahora. En enero. Y lo único que espero es. Bueno. No saber más. Ya no entro. No contesto. Espero que se canse. Y que desaparezca ya. Del todo en mi vida. Porque. Bueno. Yo estoy yendo a una psicóloga. Yo estoy bien ahora. Pero me ha costado bastante remontar. Porque desde. Bueno. El tema ha durado. El acoso. Salimos unos meses. Desde marzo. Hasta julio. Más o menos. Las fechas un poquitín. Bueno. Esto ha sido un poco los meses. Más que nada. Pues si está escuchando. Que no creo. Pero bueno. Luego estuvo casi año y pico. Acosándome. Terminado el tema. Por fin. Cuando ella me dijo. Que está con otra persona. Que yo hubiera conocido a alguien. Fue. Diciembre del año pasado. Y este diciembre. De ahora. Él me seguía encordeando aún. Entonces. Bueno. Espero que ya. Se haya cansado. Y que no siga. No lo sé. Y esto es un poco. Lo que. Así que. Si alguien ve. Estas banderas rojas. De que. Te espera en un sitio. Porque. Porque es importante. De que necesitas saber. En cada instante. Donde estás. Y qué es lo que haces. Y si no. Le pega un parraque. Le pega un chungo. De que no puedes hacer nada sola. Sin. Que te den permiso. De que no puedes. Ni comerte unas tristes palomitas. En un cine. Porque no te dejan. Todo eso son banderas rojas. Y bueno. Si alguien. Que se influye. De una manera similar. Salgáis corriendo. Bloqueéis. Borréis. Salgáis corriendo. Y ni media oportunidad. Porque no van a cambiar. Y si cambian. Son para peor. Se ha puesto conmigo gente. Que ha estado con él. Porque como él se metió en mi telegram. Pues bueno. Tengo contactos pegados en mi agenda. Y yo estoy pegada en la agenda. De otras personas. A las cuales. También ha hecho lo mismo que me ha hecho a mí. Y se ha puesto en contacto conmigo una de las chicas. Duró menos tiempo que yo. Pues por suerte para ella. Y le hizo exactamente lo mismo. Lo mismo. Hasta lo del tatuaje. Todo igual. Por eso lleva el brazo ya negro. Claro. Porque si lo tienes que ir poniendo parches para tapar nombres. Pues. El tema se va a quedar sin carne. Y bueno. Pues me comentó el tema. Por supuesto. El todo lo niega. De igual. No razonas. No discutes con estas personas. Porque lo van a negar todo. De igual lo que digas. De igual las pruebas que tengas. Te van a decir que todo es mentira. Como si tenías una foto de él. Van a decir que esa foto está trucada. Es que da igual lo que les pongas. Yo ya lo aprendí a base de. De. De esperarme intentando razonar. Y no puedes razonar. Porque la persona que te está mintiendo en la cara. Que se cree sus propias mentiras. O no se las cree. Pero le da igual lo que es. No sé. No tiene empatía. Son. Narcisistas y psicópatas. Que te dicen que te metas en un piso para irse contigo. Y te dejan dos días después. Pensando que había pagado el piso. Ese tipo de personas no te quiere a ti. Ni quiere a nadie. Y yo dudo hasta que quiera a su propia familia. Tengo hasta mis dudas sobre eso. Eso es la gente cuanto más lejos. Y menos sepas mejor. Y bueno. Así estoy. Y eso es lo que hay. Y bueno. Estoy un poco de vías de recuperación. Porque el machaque que te dan es tal. Que hasta que tu autoestima y tu confianza se recupera. Pues tardas un tiempo. Pero te recuperas. Y tienes la fuerza para decir que no. Y cuando vuelven otra vez a aparecer. Con sus mensajitos. O bien criticándote. En plan de. Eres lo peor. Para que tú entres al trapo. O bien. Diciéndote cosas súper monas. Súper bonitas. Y súper tal. Para que digas. Ay qué bien. Se acuerda de mí de repente. Y te llegas la fuerza para decir que no. Y la fuerza se tiene. Y dices que no. Y les fastidia cuando dices que no. Entonces te critican más. Pero. Porque no entras en su juego. Porque ya pasas. Porque ya ven que. Que no lo pueden manipular. Y eso les fastidia. Y cuando les ignoras. Te mandan un mensaje. Y les ignoras. En los cinco o seis días. Te mandan otro peor. Porque les fastidia que les ignores. Porque no. No. No soportan que les ignores. Lo mejor es por más. Te digan lo que te digan. En un mensaje. O lo que sea. Ignores. Si lo ves por la calle. Cambias de acera. O ni le digas. Sola. Lo justo. Nada. Es lo mejor. Porque es gente con la que. No te va a querer nunca. Nunca te va a tratar como te mereces. Y solo te van a absorber. Dinero. Tiempo. No sé. Tu vida. Y de ahí se sale. Se sale con ayuda. Pero se sale. Y te queda un aprendizaje importante. Y sales más fuerte y reforzado. Pero. Si puedes evitar entrar. Mejor. Y bueno. Pues hasta aquí. Agradecer el tiempo que me habíais escuchado. Y bueno. Lo intento hacer lo más corto posible. Pero es que he sido. Muy. Muy intenso. Pues muchísimas gracias a ti. Psychokiller. A mí no se me ha hecho nada largo. Creo que ha sido muy directo. Ha sido. Al grano. Hablando en plata. Y ha estado muy bien contado. Y con mucho sentido del humor. En muchas partes. Cosa que también se agradece. Porque eso quiere decir que estás un poquito más avanzada en tu recuperación. Al psicólogo que te ha recomendado Psicopsiquis o el trabajo que yo hago. Pues también mandarle un saludo de mi parte. Que queráis mandar vuestro testimonio a Psicopsiquis. Os voy a dejar aquí el enlace www.psicopsiquis.com barra contacto. Si necesitáis sesiones privadas conmigo para hacer un trabajo personal conmigo. Para descartar si es un narcisista con quien estáis o con quien habéis estado. También a psicopsiquis.com barra contacto. Escribís ahí. Y nada. Simplemente agradecer a esta valiente psicopkiller que haya dado su testimonio. Porque son de mucha ayuda para que podamos empatizar con ella. Y vosotros los psicopkillers. Podéis empatizar con la gente que cuenta su historia para ver si es similar a la vuestra. Os mando un beso a todos muy fuerte. Y nos vemos en este vídeo por aquí. Hasta luego.